Hola, soy Lila y esta es mi asistente Aline. Hola Lila, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, te tengo una pregunta. ¿Cuáles son los movimientos que haces con tus manos? Lavar la ropa, comer y lavarme las manos. Wow, veo que lavas muchas cosas Lila, me sorprende que laves la ropa, eh. Bueno, pues te quiero platicar, ¿sabías que los músculos son los responsables de generar el movimiento en tus manos? No, no sabía. Pues hoy, ¿qué te parece si hacemos una mano robótica? ¿Te la has imaginado cómo sería? Sí, sería así y entre las cosas. Bueno, ¿qué te parece si el día de hoy construimos una mano robótica con el set de Lego Education y probamos? ¡Manos a la obra! La primera tenemos por aquí. Ahora sí, vamos a programar. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Widoo 2.0 y vamos a conectar el hub. Vamos partes por parte. Ahorita les voy a mostrar dónde se encuentra la unidad con la que vamos a trabajar nuestra mano robótica. Perfecto. Nos vamos a ir a Classroom Projects. Y ahora vamos a buscar la unidad número 18 que es Grabbing Objects. Podemos explorar un poco aquí a Max y a Mía, que es lo que hicimos con la ayuda de Lila. Y después vamos a crear. La parte de crear también nos va a indicar un video de qué es lo que tenemos que hacer. Después la construcción, que es de lo que Lila ya nos hizo a favor de ayudarnos. Y ahora sí, vamos a conectar nuestro hub. Por favor, le dan clic al botón verde que tiene su hub y después Conectar. Una vez que les aparece, le damos clic y una vez que se pone color verde, quiere decir que ya está conectado y listo para programar. Listo. Perfecto. Ahora sí, vamos a programar. La aplicación y esta unidad ya viene con un código predeterminado. En este caso, yo les sugiero que hagamos el que nos dicen y posteriormente lo probamos. Si vemos que podemos hacer algunas mejoras, lo podemos ya ir modificando de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Y ahora sí, le vamos a dar movimiento. Después del movimiento, le vamos a decir al motor que empiece en dos segundos. Y nuevamente, vamos a poner el de esperar igual dos segundos. Ahora vamos otra vez con el de velocidad y parar. Una vez que lo tienen listo, le damos play para ver cómo funciona. Y con el botón de stop podemos también finalizarlo en caso de que queramos hacer alguna modificación. Ahora, si queremos repetir una y otra vez que nos haga, que esté agarrando objetos, bueno, pues le vamos a poner este que es para repetir. Y lo va a hacer sin parar una y otra vez hasta que le demos nuestro botón de stop. Entonces, vamos a ver, vamos a probar. Perfecto. Ahora vamos a ir con Lila para ver las pruebas que nos tiene con sus patos y la flor. Ahora vamos a ir con Lila para ver las pruebas que nos tiene con sus patos y la flor. Lila, veo que tienes muchos patos contigo. ¿Funcionó a la primera tu mano robótica? Sí, sí funcionó con la flor. Al primero porque estaba muy grande y se podía visualizar. Después intenté con los patos, pero ese ya no se pudo. ¿Ahí fallaste con los patos? Sí. ¿Y qué hiciste para mejorarlo? ¿Al final funcionó? Sí. Le moví esta cosa y también hice que detectara. Y cuando quería tirar el pato para torturarlo, solo tuve que poner a otro pato ahí. Oh, genial. El sensor. Tuviste que poner las piezas para que el sensor lo detectara. Muy bien, Lila. Ya hiciste muchas pruebas, por lo que veo. Sí. ¿Por qué no invitas a tus amigos para que te compartan sus resultados? Sí. Ahora suscríbanse para ver más retos. ¡Bien!